Buenos días amigos y amigas de Diario Extra y Expreso, estamos en los alrededores de la Asamblea Nacional, pues a las 10 de la mañana está convocado el juicio político en contra de Guillermo Lazo, presidente de la República. Estamos aquí y les vamos a contar un poquito, hay bastante gente, hay aglomeración de gente, en su mayoría personas que han venido a apoyar al presidente de la República. Nos vamos a acercar, vamos a conversar con algunas de estas personas, vemos que aquí dice San Bartolomé de Pinho, provincia de Tungurahua. Buenos días, me ayuda con su nombre. Mi nombre es Guido Ramos. Guido, ¿desde dónde vienen ustedes? ¿A qué hora llegaron? Desde la ciudad de Ambato, salimos a las 4 y media de la mañana, llegamos a las 8 por el tráfico intenso que había en la carretera. ¿Cuál es el objetivo de su presencia? Respaldada a la democracia, sin importar quién esté en la presidencia. Desde luego, nuestro presidente, señor Guillermo Lazo, ha hecho un buen papel, pero la mala actuación de los asambleistas es la que nos tiene aquí presentes, dándoles respaldo a él. ¿Ustedes no están de acuerdo con el juicio político, con las razones? No, no, es que no hay ningún juicio político, sino que quieren tumbarle, así porque así, o sea, no hay razones suficientes para decir que ha hecho una mala gestión el señor Lazo. Entonces, nosotros venimos a respaldar su gestión. Perfecto. ¿Hasta qué hora se van a quedar aquí? Hasta el momento que sea necesario, si es posible, hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, nosotros seguiremos aquí en pie de lucha, respaldando a la democracia. Este plantón es pacífico, ¿no? Es pacífico, con claros ideales y, en todo caso, la gente que está aquí viene de todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, han venido de la provincia de Tungurahua también, por la parte de abajo había gente de la provincia del Guayas, algunos representantes de los barrios de Guayaquil nos han contado. Aquí hay miles de personas que se han apostado a los alrededores de la Asamblea Nacional. Hay pantallas gigantes, desde donde se podrán ver también las intervenciones. A las 11 de la mañana se prevé que el presidente de la República llegue a hacer su comparecencia ante la Asamblea Nacional. Aquí hay un fuerte contingente policial. La gente que se acerca está siendo revisada, le revisan las maletas, los bolsillos, porque se pretende que este sea una presencia pacífica. La gente va llegando de varias provincias. Hemos visto de Cotopaxi, de Manaví, de Esmeraldas, de Guayas. Y vamos a seguir avanzando. Les contamos también, les vamos a contar que debido al juicio político que se lleva a cabo, que se llevará a cabo aquí en la Asamblea Nacional, pues hay varios cierres de vías. Ponga atención, las vías que están cerradas son la avenida 6 de Diciembre y Tarqui, la avenida 12 de Octubre y Juan Montalvo, la calle Yaguachi y Gran Colombia. Las rutas alternas son la 10 de Agosto y la avenida 12 de Octubre. También la empresa de pasajeros de Quito ha informado que están suspendidas las paradas de la ecovía de Simón Bolívar, Eugenio Espejo, Casa de la Cultura y Galo Plaza. Estas paradas están alrededor de la Asamblea Nacional, del Parque Elegido y del Parque El Arbolito, a donde la gente está llegando, sigue llegando. Nos han dicho que se van a quedar todo el día, que no va a importar la hora hasta que dure, pues el juicio político que tomará varios días. El resultado no lo tendremos el día de hoy. Eso es cuanto les podemos informar. Nos vemos en el siguiente video.